hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri hoy tengo varias cosas importantes que contaros bueno lo primero es como estamos en estas fechas pues felicitaros la navidad que lo paséis muy bien todos que papá no los traiga muchos regalos que disfrutéis con vuestra familia bueno lo típico que se suele decir en estas fechas también ya me paso de ser un feliz 2017 que venga un 2017 cargado de muchas cosas de mucha ilusión de trabajo de dinero en definitiva que salga muy bien para todos el día 6 de enero día de reyes cumple el canal de papadri un añito es nuestro primer aniversario así que ando ahí a contrarreloj para preparar algo importante por menos un vídeo así pues recopilatorio no de lo mejor del canal de papadri bien lo segundo que os quería comentar es que estos días ya sabéis que bueno son días en que hay festivos hay mucha gente que tiene vacaciones o es que no tenéis clase pues tenéis tiempo libre yo en mi caso pues tengo el doble de trabajo porque bueno tengo que trabajar bastante tengo compañeros que están de vacaciones todo tengo que cubrir yo las vacaciones de mis compañeros en el trabajo entonces el canal no va a parar el canal no va a parar va a haber vídeos pasa que no va a ser tan regulares como hasta ahora no queda prácticamente un vídeo diario que van a ser un poco más espaciados no os preocupéis que la regularidad en el canal va a seguir y va a haber más vídeos eso por un lado después el tema de los cromos va a haber más sorteos de cromos pero también como me falta tiempo estoy enviando todavía los cromos de los ganadores ya están casi todos de camino así que no os preocupéis que vuestra carta con los cromos los cromos que habéis ganado dentro de poquito la vais a tener en vuestros domicilios y que paciencia que ya sabéis que correos también funciona como los cojones en estas fechas que hay muchísimos muchísimas cartas muchísimos pedidos muchísimas cosas y se puede demorar un poquito así que paciencia pero vuestros premios llegará entonces voy a esperar un poco seguramente ya para principios de año para enero 2017 para seguir sorteando cromos así que permanecer atentos al canal después también tengo que deciros que muchos de los que me conocéis ya sabéis que tengo una página web dedicada a porteros que es con losguantespuestos.com os lo dejaré abajo en la descripción también os voy a dejar el link del canal de youtube de con los guantes puestos y desde aquí os pediría que por favor os suscribáis a ese canal porque estoy intentando crecerle darle un poco de caña que crezca un poquito estoy es uno de mis proyectos personales para este año 2017 que entra que es volver a relanzar un poco la web que la tenía un pelín abandonada y que fuera que vaya creciendo un poco con material futbolístico sobre todo de porteros de guantes de portero entrenamientos de porteros paradas y demás así que por favor si os interesa os lo agradecería muchísimo os dejo el link por abajo en la descripción suscribiros al canal de con los guantes puestos y ahora lo más importante no podía dejar que llegara el 2017 sin un último sorteo sí un último sorteo de una camiseta en este caso de mi último vídeo de mi colección particular de camisetas y esa es seguro que os va a gustar a todos porque es un jugador que le encanta a todo el mundo que es sí sí señor Pierre-Emerick Aubameyang número 17 del Borussia Dortmund la camiseta es la de la temporada pasada pero es una preciosidad fijaros fijaros con su sponsor con el escudo de Borussia Dortmund y con todo lo que tiene la camiseta de la temporada pasada Borussia Dortmund la primera equipación marca Puma con el 17 de Aubameyang puede ser tuya procedimiento como siempre como todos los sorteos que he realizado anteriormente en este caso no voy a hacer ninguna pregunta simplemente requisitos ser suscriptor del canal muy importante y comentar quiero la camiseta participo y lo que sea vale el plazo empieza hoy y termina el próximo viernes día 30 de diciembre vale el sorteo voy a intentar que sea un directo el día 31 que servirá para bueno para despedirme de todos los suscriptores en año 2016 y de paso pues sortear esta maravilla esta preciosidad así que si la quieres es tan fácil como eso suscríbete al canal de papadri comenta que la quieres en este vídeo en este mismo vídeo comenta que la quieres y ya está y ya está no tiene más historia así que nada más simplemente con eso me despido recordar el sorteo que empieza ahora mismo de esta camiseta de Borussia Dortmund comentar participo o lo que sea lo que quieras pero comenta suscríbete al canal que si no estás suscrito pues no vale de nada no vas a ganar y todo lo que has comentado por favor si puedes suscribirte al canal de con los guantes puestos pues sería de grandísima ayuda así que sin más felices fiestas feliz amigas y nos vemos en el siguiente chao chao